Votar es tomar parte en las decisiones políticas y en las cuestiones que involucran a toda la sociedad. Es la posibilidad de elegir a quienes representan nuestras ideas y nuestros intereses. Pero, ¿por qué es obligatorio? Yo voto, él vota, todos votamos. En nuestro país, el voto es obligatorio para todos. Excepto para los que tienen entre 16 y 17 años y los mayores de 70, para quienes es optativo. Pero no siempre fue así. En 1853, solo los hombres votaban y se hacía a viva voz. O sea, se paraban frente a la mesa y decían por quién querían votar. Esto condicionaba al votante y el fraude electoral era una práctica bastante común. Recién en 1912, el voto pasó a ser secreto. Y en 1947, Argentina incorpora el voto femenino. Universal, secreto y obligatorio. Pero, ¿por qué es importante votar? Las elecciones legitiman al gobierno porque fue elegido por la mayoría de la población. A su vez, hace que los gobiernos deban ocuparse de los problemas de toda la población. Promueve el compromiso ciudadano necesario para todo régimen democrático. Y refuerza los lazos sociales. Pero, sobre todas las cosas, votar es la libertad de construir el futuro de todo nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!